En la Asamblea Legislativa hoy se hizo efectiva la incorporación del diputado Jesús Grande al partido Gana. Grande, quien formaba parte del grupo parlamentario Unidos por El Salvador, fue juramentado para competir como diputado por el Departamento de la Paz. El licenciado Mario Alberto Tenorio hacíamos algunos recordatorios de todo el camino que hemos andado en política. Mario ha tenido tres periodos suplentes míos, vea, en el partido. Y además Mario ya tiene en el departamento prácticamente 18 municipios ya organizados con los candidatos, aparte de los tres que tiene ya el alcalde. Ya tenemos como un trabajo iniciado en el departamento junto con las bases que el equipo nuestro también ha hecho en el departamento. Le queremos agradecer al diputado Jesús Grande la incorporación a nuestro partido Gana, ya que nuestra misión y nuestros objetivos principalmente es tener esa preocupación por los más necesitados de nuestro país. Y nos sentimos muy contentos de que el diputado Jesús Grande entre a la fila de la gran alianza con la unidad nacional. La incorporación del diputado Jesús Grande se dio luego que se acordara que su participación en las próximas elecciones sería como diputado suplente del actual legislador de Gana, Mario Tenorio, en el Departamento de la Paz. Con ello quedarían atrás las polémicas por las candidaturas. Las autoridades de Gana aseguraron también que no existe problema alguno con alcaldes de la zona por esa decisión. Gracias por ver el video.